Hoy, un micrófono para la vicepresidenta. Hoy la vicepresidenta emitió un comunicado porque estamos denunciando que está en marcha la maniobra para ejecutar el robo de la empresa Citgo a Venezuela. Y detrás de la maniobra están los intereses de Juan Guaigó, por ejemplo, Leopoldo López, Lamachado, Julio Borges, El Caprile, que están desesperados por raspar la olla. Venezuela lo ha denunciado. El gobierno de los Estados Unidos, en complicidad con esta mafia de los apellidos, pretende robarle a Cicco en los próximos días, en las próximas semanas a Venezuela. Por favor, vicepresidenta. Sí, presidente, como siempre se ha denunciado, la estrategia de poner a ese pataruco que se autodesignó presidente en una plaza, Juan Guaigó, era robarse los activos de Venezuela. ¿Qué hizo Estados Unidos? Dijo, no, yo reconozco a este que se proclamó presidente de Venezuela y, por tanto, trazaron una estrategia de robarse nuestros activos cuando Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, el Procurador General de la República, fue a presentarse para la defensa de nuestros activos y dijeron, no, ustedes no son el gobierno, nosotros no los reconocemos a ustedes, sino a Guaidó, con quien ya tenemos el acuerdo para robarnos Cicco, Monómeros, todos nuestros activos. El primer paso fue dejar sin derecho a la defensa a Venezuela, para defender a nuestro pueblo, para defender nuestros recursos, nuestros patrimonios. Y lo que ocurrió la semana pasada, presidente, es que ya dieron un paso definitivo en el remate judicial de Cicco, por orden del gobierno de los Estados Unidos, en complicidad con quién, con el ladrón de Guaidó, con el ladrón de Julio Borges, con el ladrón de Leopoldo López, con esa casta de apellidos neofascistas, que lo que han hecho es causar sufrimiento, daño al pueblo venezolano. Y decidieron el remate judicial. Por lo tanto, aceptaron ya ofertas para la subasta pública de Cicco. Se robaron Cicco. El pueblo venezolano, como usted ha instruido, no va a permitir y va a ser implacable en la justicia a quienes hayan participado en esta estafa y en este fraude que busca robarse justamente toda nuestra red de refinerías en los Estados Unidos, que violenta además la libertad económica, que ellos tanto cacarean, el mundo capitalista, libertad económica. ¿Quién va a ir a invertir en ese país si en las narices de uno se roban los activos, se roban nuestro patrimonio, se roban nuestras cuentas, los activos líquidos financieros? De tal manera, Presidenta, que ellos decidieron ya robarse Cicco y nosotros firmes en la defensa de Venezuela y de nuestro patrimonio. Tiene que haber justicia, tiene que haber cárcel para todos los involucrados y promotores del rombo de siglos. Justicia. Y defender lo nuestro. Defender las empresas básicas. Y la mejor forma de defender las empresas básicas es seguir en su recuperación, en su desarrollo.